¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ...elude al Chaparrojas, también a Uribe, la sacaron bien, atención. Emprendiendo la marcha, Nico Baeza, por fuera está Suazo, buen pase de Baeza para Suazo. Baeza, por fuera, 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 por fuera. Un granito, Baeza, la marca de las de Yañez. Muy bien el Guachi Pato, Baeza. Sonate Baeza, en el Camila 20, también a Vixalavi. Acá está cayendo acá, Baeza. El Camila 20, también a Vixalavi. La Baeza. La Universidad de Chile, disfruta de un partido con más de ochenta años de historia. El que podrás apreciar con la mejora de la regla de cruce, que nos va Martínez. Martínez en el área, los cruzan a cuatro. Perotas fuera, por fuera, por fuera. Ya con un voto también. Este es el Cantena Vardez, en la disputa de Alonso, Nico Baeza. Aquí en la de Nico Baeza. Pedro Mendilla. Salida del Sao, a través de Soto. Conexión con Alvarado. La Unión. Y de ahí, salir con transiciones rápidas. Pierde Baeza. El Camila 20, también va a ser el Camila 20, también va a ser el Camila 20, también va a ser. El Camila 20, ya tenemos un año. Están, todo es. Y de ahí, salir con transiciones rápidas. Pierde Baeza. Desahogar el peligro, no lo consigue Padro Papallero de cara a este partido Te cuento, Raúl Olió Músculo, como Vivero, Cisterna Canto Cisterna La pelota viene elevada Pero viene sacando la paesa Tepe Oribe A la barrera, al paredón Acá la jugada preparada de Temu No pasó nada, no pasó nada Se veía buena la intención En general a la contra Habla de Wachipal Padre Armada Gabriel Martínez La recopida Padre Armada Sale aflaminando Mirar La musicada Bajando pasar y lo consigue Matías Fernández Aguantando el 7 Cayó Matías Con La proyecta Tomás Alarcón Estaba a conectarse Espacio viene Jorge Díaz Abierto está Rodríguez Jorge Díaz Anunció para cargo Através O'Figgins Atención al centro de River Buena cobertura del Nico Baeza Tenilla Tenilla y la marca de Viscopovic Tenilla y el centro para Farfan Va sacando primero a esa Naime Laziano Centro al área Va Harding Disputando frente a dos A Baeza y también a Cuevas Colaboración del Nico Baeza Con su lateral Esperando Gutiérrez Se queda verde ahora en lateral Y también en ataque Vamos a ver Tiro de esquina De las últimas Del primer tiempo Viscopovic Entre otros En el centro de Baeza Arriba Chucarro Luis Baeza y la zurda Le llega a su cabezazo La rata de cancha Muy bien Baeza Cuando apareció Fue determinante Perfecto voto Final para Arancibi Alcador Espera tu bici Entonces Felipe Seymour Sacó Fasón Se acaba de salvar La Serena En 7 minutos Vendió susto Llegó hasta la cocina Echa Ochoa Madrid Molle Rivera Medio campo Cantelán Y que huevo Baeza Llegando a la marca Naime Con 30 Baeza Baeza Encuentra David Llano Totalmente habilitado Aquí está el amigo David Viene Llano Llano Salaria A correr arriba Olegos Con la marca De Ambuero